Moisés era egipcio. Sigmund Freud. Moisés y la religión monoteísta. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Vemos la frivolidad de los intereses del humanista durante las conversaciones mantenidas de camino a Montesinos. Su principal proyecto, al que también llama el libro de mis transformaciones, es una burla a Ovidio. El proyecto contiene historias alegóricas sobre los orígenes de las maravillas naturales y arquitectónicas españolas, incluyendo algunas que ya hemos visto, la Giralda de Sevilla, los toros de Guisando e incluso Sierra Morena. Su otro proyecto es un añadido al famoso libro sobre los orígenes de las cosas del humanista italiano Polidoro Virgilio, impreso en 1499. La interpretación del primo sobre los orígenes de las cosas omitidas por su precursor lleva a un diálogo humorístico. Por ejemplo, él planea aclarar quién fue el primero que se acatarró y el primero que usó pomada de mercurio para curar la sífilis, quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico. Sancho sugiere cómicamente que incluya a Adán como el primer hombre que se rascó la cabeza porque fue el primer hombre en tener cabeza, y a Lucifer como el primer acróbata del mundo porque fue lanzado desde el cielo, vino volteando hasta los abismos. El primo y Sancho están parodiando los ejercicios retóricos e intelectuales tanto de humanistas como escolásticos. El episodio de la Cueva de Montesinos imita un evento común en la épica clásica conocido como catabasis, es decir, un descenso al inframundo que se encuentra en Homero, Virgilio y Dante. El término también significa un viaje hacia la costa, como en la escena de apertura de la República de Platón. ¿Sabías que? La etimología de la palabra catabasis viene del griego kata, abajo, y vaiv, avance, es decir, literalmente, un avance hacia abajo. Don Quixote desciende a la cueva, pero también busca acceso a la costa. Más tarde, terminará en Barcelona, y aquí intenta explicar el origen de los cercanos lagos de Ruidera, que se consideraba que eran alimentados por el río Guadiana, el cual desemboca en el Atlántico, en la frontera con Portugal. Por supuesto, la crítica freudiana también adora este episodio. Según nos vamos acercando a la Cueva de Montesinos, Tevantes ridiculiza las expediciones intelectuales en busca de conocimiento. Pero también prepara el escenario para el encuentro de Don Quixote con el pasado primordial, así como con el inconsciente diabólico del propio Don Quixote, sus deseos reprimidos, su ello. También hay algo del regreso ansioso al canal de parto. La apertura de la cueva es ominosa. Llegaron a la cueva cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabraígos, de zarzas y malezas tan espesas y intricadas. Don Quixote está atado a una larga cuerda, un cordón umbilical, y es bajado hacia el abismo, indicando la ansiedad sobre los orígenes de España. Don Quixote cita de una balada sobre el sitio de Granada durante la Reconquista. Tal empresa como aquesta, Sancho Amigo, para mí estaba guardada. También realiza un curioso comentario sobre haber olvidado traer algún esquilón pequeño para marcar su posición. Recuerda la campana de la cabra manchada de Eugenio en el capítulo 50 de la primera parte. Levantes construye el suspenso magníficamente. Don Quixote evoca a Dios y a Dulcinea según se aproxima a el abismo, la cima, la boca de la cueva, y de pronto llegan volando cuervos y grafos, y aves nocturnas, como fueron murciélagos. El descenso es tanto escalofriante como hilarante, como una escena sacada de un cuento de Poe. El primo y Sancho bajan a Don Quixote usando una cuerda entera, 100 brazas de soga, o unos 170 metros. Esperan media hora y lo sacan. Extrañamente, no sienten que Don Quixote esté al final de la cuerda. Volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo imaginar que Don Quixote se quedaba dentro. Pero entonces, llegando a su parecer a poco más de las 80 brazas, sintieron peso. Si calculáis, 20 brazas eran simplemente la distensión de la cuerda, y Don Quixote debía haber tocado el fondo de la cueva con 80 brazas. ¿Cuál es el autor clásico más aludido por el primo del diestro licenciado? A. Perencio B. Ovidio C. Plauto Respuesta correcta. B. Ovidio Finalmente, a las 10 brazas, o 17 metros, Sancho ve a Don Quixote y le grita hacia abajo, sea vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba allá. Con mucha gracia, sin embargo, cuando lo sacan, Don Quixote está durmiendo. Traía cerrados los ojos con muestras de estar dormido, y les lleva cierto tiempo despertarlo. Extienden entonces la tela multicolor de la montura del primo sobre la verde hierba, y se dan una comilona. Merendaron y cenaron todo junto. Las comidas son significativas en Don Quixote, especialmente la siguiente, tan cercana al banquete de la fallida boda de Camacho. Doblan de nuevo la tela de la montura y se sientan en la hierba a discutir sobre lo sucedido. Nótese la insistencia de Don Quixote en que la cueva de Montesinos no es un infierno. Esto sugiere que el episodio alude al rechazo protestante de la existencia del purgatorio. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Tienes un clic en Sancho Pan. Tienes un clic en Sancho Pan.